Este es el comienzo. Aquí empieza y finaliza. Aquí vienen todos los componentes, los trailers, con todos los componentes de todo tipo, se redistribuyen por todo el almacén y una vez que después veremos el proceso de montaje terminan aquí otra vez para convertirse en bicis. Como esa que se va por ahí. Exactamente, como esa bicis que se va por ahí. ¿Todas estas bicis están listas ya para salir? Toda esta parte del almacén, que es la primera parte, la que está más cerca la salida. Ya está preparada estas bicis para salir a cualquier destino. ¿Todo tipo de modelos de bicis? Todo tipo. Se buscan ubicaciones, no se buscan modelos. O sea que no están categorizadas por urgencia. Se colocan por bulto, por tamaño de bulto y por peso. Y en esta misma parte de la almacén tenéis también todos los componentes. Hay componentes, también es un poquito más adelante sobre todo más componentes y aquí también hay bastante bici. ¿Baterías? Baterías, motores... Una bici se compone de 60, más o menos de media, de 60 piezas. Entonces claro, tienes que coordinar, que para mí es una de las partes más complicadas de esto. Es decir, piensa que en la cadena de montaje un señor a X hora tiene que tener absolutamente las 60 piezas perfectas para ensamblar esa bici. Y esas piezas vienen de muy diferentes sitios. ¿Vale? Entonces todo eso hay que coordinarlo para que ti, 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 ti y llegue a su... Y tenéis una provisión de piezas con mucha antelación. O sea, podéis controlar que no haya roturas de montaje porque falten chorraditas o tornillitos. Bueno, no suele ser tornillito. Al final un tornillo es un tornillo. Pero si un protector de vaina, por ejemplo, de cada modelo tiene una forma y esa tiene que ser la que tiene que ser. Si te falta ese protector de vaina, no puedes meter la bici. Aquí ya se ven las cosas fuera de cajas. Ya se ven menos cartón. Sí. Aquí ya digamos que se empieza a sacar todo del cartón y se empieza a meter cada cosa. Lo primero y fundamental es el cuadro. El cuadro. El cuadro pasa... Todos los cuadros pasan un estudio específico donde se mira uno a uno si tiene cualquier tipo de efecto de pintura, si tiene cualquier... Este es el fabricante que os ha enviado el cuadro, ¿no? Exacto, exacto. El proveedor del medio. Exacto. Nosotros tenemos un proveedor en Asia donde, bajo todas nuestras tecnologías, fabrica todos los componentes que también vienen de Asia, los centramos aquí. Una vez que los tenemos aquí, hacemos ese check-in de cada bici. De cada bici. O sea, cada bici tiene que pasar por ese control. Exacto. Y ese control pasa por cada parte del cuadro. En el caso de una bici de doble suspensión, va el triángulo trasero por un lado y el triángulo delantero por otro. Tienes que chequear cada una de las cosas y luego tienes que ensamblar. Vale, pero ¿porque lo desmontas aquí o te viene así? Viene desmontado. Viene desmontado. Viene desmontado y tú tienes que chequear y montar. Y luego montar todo lo que es la parte de rodamientos, de casquillos, todo para empezar el proceso de fabricación. ¿En qué consiste el control de calidad, por ejemplo? Bueno, digamos que se tiene un proceso donde se chequea absolutamente cada cuadro. Así es como viene. Así es como viene. Entonces, va a ver que ese cuadro no tenga ningún tipo de efecto. ¿Y ese líquido, por ejemplo, que es? Es para limpiar simplemente, ¿no? Para detectar que no haya ninguna huella, que no haya nada y ver. O sea, que hay una primera inspección que tiene que ver mucho con la mirada, con el tocar, ¿no? Con sentir. Y eso me imagino que la experiencia aquí es un grado, ¿no? Bueno, no ponen a cualquiera en este puesto. A mirar. Necesita tener ahí un ojo crítico, un ojo de halcón y luego revisarlo con una luz ultravioleta donde se detecta cualquier tipo de fisura que pueda tener la pintura. Porque vienen pintadas. Sí. Se registra de esta manera y una vez que se da el ok, pues ya pasa a la segunda parte que es... ¿Cuánto tiempo puede llevar una revisión de estas por cuadro? Dependerá mucho del tipo de cuadro. De lo que se encuentre. Del tipo de cuadro. También es lo mismo un cuadro rígido con uno de suspensión. Claro. Según el nivel de tecnología que tenga el cuadro. Y luego también el tipo de pintura. Hay pinturas y pinturas. Las pinturas que se juega con el mate, con el brillo, con cómo ha venido el logo. Es una parte del proceso en el que tienes que tener asegurado que el cliente va a recibir su bici en perfecta condición. Claro. O sea, que ellos van a garantizar que estos cuadros pueden pasar a montaje. Exacto. Una vez que no lo que hay, lo ponen en los carros y ya los carros están preparados para subir a la cadena de montaje, uniéndose a otro tipo de carros que ahora os voy a enseñar, que son los que llevan los componentes, los que llevan las horquillas, las ruedas... Porque la cadena de montaje no está aquí. No. Esta es simplemente la primera parte donde se preparan por separado cuadros, horquillas, componentes y ruedas. Estas son las tripas de la bici. Esta es una bici. Esta es una bici. Esta es una bici. Cada una de estas bandejas... ¿Incluye las suspensiones también y todo? Sí. O sea, en una bandeja... Suspensión trasera, ojo. Ah, vale. Luego vamos a ver que la horquilla va por otro lado. Ah, claro. Vale, vale, vale. Entonces, dependiendo de cada una de estas bandejas, si la bici es de rally, si la bici es eléctrica, pues lleva unos componentes o lleva otros aquí. Todo con la referencia del modelo que se tiene que montar. Y vemos que lleva motores, pues está claro que es eléctrica, ¿vale? Y también hay que tener en cuenta las tallas. Vale. Claro. No tiene nada que ver montar una bici. En este caso, hay poca diferencia, pero en el caso de las horquillas, por ejemplo, que tenemos estos racks, te viene la horquilla ya cortada, que ahora veremos la máquina, cortada a una medida específica, con un código de barras que directamente la asocia a una bandeja de esas, a un cuadro de los que hemos visto y a unas ruedas que vamos a ver en... Según la talla. Según la talla y el modelo. Vale. Vale. Esta horquilla es una 38, pues es una bici de enduro. Aún así se le deja margen al usuario para que pueda seguir rebajándolas. Siempre tienes unos espaciadores extras para poder jugar, pero claro, date cuenta que un tubo de horquilla estás hablando de, a lo mejor, 10 y 15 centímetros. Vale. Aquí tienes Casima, Antonio, para aburrir, ¿eh? ¿Tú que te pones nervioso cuando ves el dorado? Este es el origen de cómo vienen las horquillas. Vale. Este es el tubo original. Exacto. Si te das cuenta es un tubo muchísimo más largo de lo que hemos visto antes y pasa por esta máquina y el operario que tiene aquí lo que hace es colocarle según el código de barras que tiene, cortarlo a la distancia necesaria para la bici que vaya, la talla que vaya, etc. Eso se tiene que hacer de cada bici. De cada bici. Esto es un proceso súper manual. Claro, claro. El proceso manual también es exactamente igual para las ruedas. Entonces aquí, por ejemplo, nos llegan las ruedas y nosotros tenemos el sistema para montar cubierta y cámara y una a una se montan de todas las bicis que salen. Ahí, cada rueda que se está montando es porque ya tiene asignada la bici para la que va. Correcto. O sea, no se montan ruedas y se dejan colgando. No, no, no. Colgando. Todo lo que se ve está preparándose para terminar una bici. Igual el freno de disco no tiene nada que ver el tamaño de uno con otro. Por ejemplo, esto es una bici eléctrica de niño. Pues fíjate el disco es 160 con un piñoncito más chiquitito que tiene que ir acorde con el grupo con el que va la bici. Aquí veis, por ejemplo, en este rack diferentes tipos de ruedas porque van a ir pasando a la cadena de montaje según el tipo de bici que se va a montar. Todo lo que hemos visto ahí abajo lo subimos aquí en los mismos carros con esos packs que tiene cada bici. Estos son los órganos para un paciente. Y eso pasa a cada uno de los operarios que está medido en la cadena de montaje. Están con el cuadro que corresponde que tienen que montar a su ladito con su horquilla. Cada rack de estos tiene diferentes bicis. Cada uno de los operarios monta una bici diferente. Hoy toman estas, mañana pueden tocar una eléctrica, pasado puede tocar una de rally rígida. ¿Y durante el mismo día están montando la misma o también eso puede cambiar? Puede cambiar, claro. Pueden terminar una y empezar con otra totalmente diferente. O sea que el orden de montaje es el que corresponda. Exacto. Es el que se necesita en ese momento para el mercado. Todos los operarios tienen su pantalla y pueden ir chequeando y tienen que ir paso a paso siguiendo los pasos de ese montaje, ese software. ¿Ellos controlan el paso en el que están o el software les está moviendo el paso? Ellos van controlando cada paso y tienen que ir generando cada uno de los pasos siguiendo el proceso. Digamos que así nadie puede errar y todo el mundo sabe en qué momento y ves tienen que ir paso a paso. Hay unos tiempos más o menos que se tienen que cumplir. Depende del modelo. No se tarda lo mismo en montar una bici muscular que una eléctrica, por ejemplo. Ahí está entrando una batería, por ejemplo. Entonces, pues indudablemente, cada modelo tiene su tiempo. Claro. Cada operario termina la bici. La empieza y la termina. Cada vez que se cuelga un cuadro aquí, en otro, se va a terminar. La termina y, de hecho, tiene que firmar un cartoncito con su nombre y su apellido y el usuario final, cuando abre su caja, va a ver que Antonio Rodríguez ha montado su bicicleta. Mola. No es lo mismo el montaje que se utiliza en otras fábricas en Asia, que van muy a la batalla, que aquí, pues con toda la grasa que se le pone a los rodamientos, como los pares de apriete, todo está muchísimo más controlado y más cuidado. Una vez que llegamos al final, digamos, del proceso, pasa a la parte de embalaje. Terminada llega ahí, ¿no? Exacto. O sea, ahí... Llega a esos racks y de esos racks pasa a estos caballetes, donde se protegen absolutamente con todo tipo de cartón. Incluso la cinta es todo, todo ecológico, ¿vale? Ya no existe ninguna brida, no existe ningún plástico, no existe ninguna bolsa y todo esto, bueno, pues hace que seamos un poquito menos nocivos, ¿no? Sí, claro, que contribuyamos, que contribuyamos. Y bueno, luego una vez que se ha embalado toda la bici, pasa a la caja. Estos son kits de diferentes medidas, diferentes tipos, para poder meter luego en la caja la bici y que no se mueva. Y que no se mueva. Porque la bici sale montada, o sea, sale en la caja a falta de qué? A falta de poner el manillar y la rueda. Vale. Girar el manillar, ¿no? Girar el manillar y poner la rueda. No, el manillar está fuera, tienes que ponerlo en la potencia. Vale. Girar el manillar en la potencia, meter la rueda. Vale. Pedales. Vale. Y la tienda no tiene que hacer prácticamente nada más, porque aquí ya se ha revisado. La tienda no tiene que hacer nada más. Hombre, tiene que hacer la revisión y comprobación. Es muy importante la parte de la tienda a la hora de poner la bici a punto para el cliente. Exacto. Las presiones de las suspensiones, los neumáticos, la postura del cliente, es muy importante eso. Claro. Esa parte en la tienda es fundamental, pero digamos que la facilidad mecánica ya le viene... Completada. Y de aquí, el palé, que vemos hay un montón de bicis. Pasan al... Al montacargas. Al montacargas. Que es donde hemos empezado. Y vuelven a bajar al origen, donde ya desde ahí salen a cualquier punto de... Y desde ahí salen al campo. Desde ahí salen ya... Antonio, a fliparlo. ¿Qué bicis habrá ahí? ¿Qué bicis? Lo podemos ver seguramente. Si hay una dune, me la llevo ya. Chaser... Estas son chasers. Chaser X... Si hay una dune, me la llevo. Que estamos en la planta donde... Bueno, tenemos alguna de las bicis míticas, digamos, de la historia de Mondrager, ¿no? Sí. Con... Con... Esta F Podium. Esta F Podium fue premio de Eurobike a la innovación y... Y bueno, pues poco a poco han ido mejorando en todos los diseños, ¿no? Fíjate que la... Qué cambio de diseño. Fíjate. De la potencia integrada en el cuadro... Bueno, pues... Aquí tenéis una zona de formación para la gente que está montando en la cadena de montaje. Vale. Vale, entonces aquí, digamos, tienen como unos coach donde les enseñan cuáles son los pasos, cómo manejar todas las bicis, la pantalla donde tienen todo el software paso a paso para seguir todo el proceso de montaje. Y cada vez que viene un modelo nuevo de bici tienen que subir a formarse para aprender a montar ese modelo. Sí. O sea que es un aprendizaje constante. Constantemente. O sea, antes de empezar a incorporarse a ese puesto tienen que pasar por aquí y luego después cada vez que hay un modelo nuevo que tengan que montar. Exacto. Y es lo mismo que tienen abajo. Lo que pasa es que hay un profesor que les enseña. Exactamente. Lo que pasa es que aquí viene la gente novata. Vale. Va a entrar dentro de la compañía para que le enseñen cómo es el proceso o la gente que se tiene que reciclar con un modelo nuevo. Y luego por aquí habrá algún estadito de check, 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 check. Bueno, claro. Cada uno tiene sus herramientas, sus... Todo, todo, indudablemente tiene que... Qué guay. Que estar perfectamente colocado. Como veis, bueno, en general, manda la limpieza, el orden en general de todo, ¿no? Solemos tener también muchas bicis de test. Ahora mismo hay pocas, pero bueno, siempre... Porque se están probando, eso bueno, ¿no? Exacto. Hay eventos en todo. Date cuenta, nosotros enviamos bicis de test a todo el mundo. Aquí detrás hay una zona que nos podemos enseñar, que es más de prototipos, donde desarrollan o tienen ya todos los prototipos para poder probar. Pero bueno, tenemos ahí secretitos. Sí, te voy a aprovechar el paseo para ver qué averiguo. Este es el área de diseño industrial, donde todos nuestros ingenieros lo diseñan, todos los modelos, todas las bicis, cada cosa, incluso la marca hermana, que es on-off, que son todos los componentes. Entonces, todo sale de aquí, todos nuestros ingenieros, desde Belche... Ahí no puede pisar la cámara, ¿no? Ahí no se puede pisar. Ahí no se puede, prohibido. Y es de los sitios que más molan, porque está todo lleno de dibujito, así de... Bueno, alguna vez, alguna vez, no sé si tenemos alguna cosita. Está el área de producto, product managers, etcétera, etcétera, y también operaciones. Ah... Los que hablamos, los que se... Hablamos abajo, ¿no? Los que se encargan... Posible las cosas. Exactamente, que todo esté acordado. De un sitio a otro. Todos los envíos, todo, que llega a su tiempo, ¿no? Vale, vale. Luego tenemos también aquí una pequeña parte, que le damos el atelier, donde, bueno, pues tenemos... Sí, todo lo que es el softwoods, que hacemos, pues toda la ropa, todos los... Lo que son diseños de merchandising, todo eso, pues lo realizamos desde aquí también. Y, bueno, pues tenemos nuestros... Nuestras piezas. Porque diseñáis vosotros todo lo que tiene que ver con el producto fuera de la bici. Sí, como estas maletas de viaje. Todo, todo, todo. Sí que hay ciertas cosas que tenemos colaboraciones. Sí. En este caso es una marca que se llama Albeck. Un poco de las maletas. Sí, pero tiene una pinta, una caridad. Pero nosotros desarrollamos todo lo que es el diseño... ¿Cómo tiene que ser? De la imagen corporativa. ¿Vale? Igual, pues eso. Esto es bonas. En esta... En este área, pues eso. Ya la estamos viendo... Está la ropa de los equipos. Viendo cosas para los equipos, etc. Este es el área de marketing. Estos son los chicos de marketing. Aquí digital, eventos, todo lo que es marketing. En esta planta tenemos otra serie de departamentos, pero también lo que tenemos son dos modelos de bicis muy, muy míticas, que es el prototipo de Fabián Varel cuando ganó la primera vez una Copa del Mundo, una Isi Mondraker, con el sistema cero y con la geometría forwardiometry. Es decir, esta fue una de las más míticas... Validaciones de la evolución. Y fue un punto también de ponernos en el mapa. O sea, empezaron a sonar el teléfono diciendo, oye, Isi Mondraker, yo quiero conocer la marca y quiero distribuir la marca incluso. Claro, claro. Algún distribuidor en el mundo, ¿no? Y luego está... Es la Foxy, que también fue la pionera en tener la geometría forwardiometry, recordarla con la potencia en cero grados, ¿no? Sí. Que, bueno, pues en su momento nos llamaron locos y ahora, bueno, pues no es este extremo, pero, digamos, la geometría actual ha sido heredada del nacimiento de esta bici. Totalmente. De cuadros más largos, potencias más cortas... Es el área de administración y financiero. También tenemos algunas bicis míticas con las que corrimos el mundial. En ese caso es la de Greenland. Hicimos ahí una cosa cachonda con la pintura también de unas gafas de estas 3D antiguas. Un ojo rojo y un ojo azul. Y entonces, según ponías un ojo, pues leías... Leías su nombre o Greenland. Exacto. Aquí tenemos despachos de, pues el CEO, del presidente, del director financiero. Aquí tenemos, por ejemplo, una de las colaboraciones que hemos hecho con Mark y con Alex, que fueron unas Gromy, bueno, las bicis de niños con eléctricas, y bueno, es una de las cosillas que hemos ido haciendo. Luego, aquí toda esta parte de aquí es el área de Customer Service, que aquí, bueno, pues si nos callamos, seguro que podéis escuchar hablar en diferentes idiomas, porque hay gente de Inglaterra, gente de Italia, gente de Francia. Está el director del Customer Service. Aquí también tenemos un par de bicis míticas, que en el caso de esta fue de Beck, que ganó, fue la primera vez que ganaba Mondraker una prueba de Copa del Mundo de Rally. Vale. No solamente en descenso, sino que ya en Rally, pues estamos potentes con el equipo Primaflor Mondraker y Beck y Zink, son, digamos, los dos espadas del equipo, ¿no? Y bueno, Beck el año pasado hizo muy muy buena temporada, ganando tres competiciones seguidas, y fue espectacular, la verdad. Y bueno, y luego tienes aquí la Kaiser, fue la que continuó un poco la primera bici, que fue la Petrol, con la herencia, fíjate, si, si, rodas de 26, fíjate, que geometrías también. Sí, 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 qué locura. Y el ángulo de dirección. Corríamos con bicis que hoy en día, el único que es capaz de ir en ellas es Tommy Miser. Claro, porque las corrió. Hicimos una prueba muy cachonda, que fue subirle en una Petrol y en una última Sumund, en su circuito toda la vida, que es Llinas de Valles, donde es su casa, y tal. Entonces dijimos, venga, tírate con una y tírate con otra, a ver qué diferencia hay. Un poco por el 20 aniversario, ¿no? Es decir, dime más o menos cuántos segundos crees que sacó entre una y otra. Creo que fue más rápida con esta. ¿Puede ser? No, pues imposible. ¿No? Imposible, no, no. Le salió, le salió 20 segundos. Es que fue como muy curioso porque era el 20 aniversario. ¿De cuánto tiempo? 20 segundos. Pues ahí sí que me pillas. Ya no me acuerdo, serían tres minutos. Tres o cuatro minutos. Ah, vale. No sé por qué, no sé por qué me venía una imagen a la cabeza como que lo había visto y que había sido más rápido. No, a ver, hubiera sido, hubiera sido posible porque los frenos no frenaban. Nada, porque los frenos no frenaban. Pero la verdad es que fue espectacular. Esto lo lanzamos el martes, hoy estamos a jueves. Con una pedazo de foto que sales tú con ella y con el coche. Sí, tuvimos la suerte de poder contar con, gracias a Wulff, contar con hacer la campaña o las fotos y el vídeo en un museo privado que hay en Londres de un alemán que tiene bastante dinero y tiene una de las mayores colecciones de automovilismo del mundo. Y una de ellas, una parte de esas, es de Wulff. Entonces, bueno, pues tenía el Porsche 917 original que corrió las 24 horas de Le Mans allí. En el paquete. O sea, estamos hablando de coches de más de 30 millones de libras. O sea, un auténtico lujo poder poner esta bici al lado de... ¿Esta bici se puede comprar? Esta bici se puede comprar. Esta bici hay 50 unidades. Solo. En el mundo. La hacemos, la hemos sacado como serie limitada, pintada por nosotros y, bueno, es todo artesanal. Como veis, el mate sobre el brillo, esta línea es carbono, se ve el carbono de la bici. Es decir, es todo hecho absolutamente artesanalmente en nuestro... ¿50 unidades en cada talla o 50 unidades en total? No, no, en total. Joder. 50 en total. Es difícil, nos lo ponen, Antonio. Sí, sí. Esto es una serie limitada y el que sea amante, digamos, de estos colores y de esta bici, pues tendrá una pieza única. Esto, además, lo vamos a vender, esto luego coge valor. Ya verás. Y nada, esto es un poco el showroom que tenemos para finalizar, donde hacemos todo tipo de eventos, ¿no? Tenemos eventos con dealers, tenemos eventos internos con personal, hacemos un poco multifunción, ¿no? Y siempre... Presentaciones de nuevas gamas, cosas así. Exacto. Una próxima nos invitas. ¿Estáis invitados? Pues... vaya pedazo de experiencia, ¿no, Antonio? Completamente. La vueltecita entera, el edificio... esto es muy a gusto. Yo me queda una cosa pendiente, y es que por tu falta de tiempo no vamos a poder ir a montar en bici. No. Y eso nos queda pendiente. Tenemos la suerte que los dos... ¿Tú quieres ir a montar con este? Los dos somos de Madrid, y a lo mejor podemos hacerlo en Petit Comité en nuestros trails. Bueno, pero podemos grabarlo también. Bueno, eso ya depende de ti. Podemos hacer una pieza guapa, ¿no? Montando una Almondraker, como Dios manda. Como tú quieras. Pues... Bueno... A mí me gusta montar en bici. Luego las cámaras para... ¡Gracias! ¡Gracias! A mí me gusta montar en bici.